¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Vic Spain, bienvenidos todos Un domingo más, bueno no, un domingo más no, la coletilla es siempre esa Pero no, hoy es miércoles 12 de abril y hago vídeo entre semana Porque hace escasamente un par de horas que ha llegado a mis manos La última, bueno la última no, una de las últimas novedades que Victorinox ha sacado a la venta Este pasado lunes, sacó a la venta la colección Evoque Que todavía no ha llegado a España, tardará aproximadamente unos 10-15 días en llegar Y también sacó a la venta esta nueva y polémica Swiss Spirit 2023 ¿Por qué es polémica? Pues es polémica para muchos de vosotros y también para mí Lo primero por el diseño, que prácticamente no ha gustado a nadie Yo estoy harto de verla en internet, pero no la he visto aún en persona Quiero que veáis mi reacción, digamos que en directo Esa es la primera polémica, porque no ha gustado mucho el diseño Y la segunda polémica es el tema de incorporar la nueva herramienta BoxOpener Que yo os enseñé en diciembre en un directo, en un modelo edición limitada Sin haber pasado por la serie regular, digamos que por las cachas rojas Y eso es algo que a mí me ha molestado bastante Pero que le da valor a esta nueva Limited Edition Bueno, pues de todo eso, hoy os vengo a hablar aquí en Big Spain Repito, hoy aquí, la nueva Swiss Spirit Limited Edition 2023 Pero antes, como siempre, vamos con la intro Bueno, pues ya estamos de vuelta y antes de ver qué hay dentro de esta cajita He de recordaros que esta Limited Edition 2023 Es la quinta edición de la serie Swiss Spirit Que Victorinox fabrica desde el año 2019 A través de esa serie, Swiss Spirit, Espíritu Suizo Pues Victorinox quiere mostrarnos, digámoslo así, cosas típicas de Suiza Todo comenzaba en el año 2019, cuando sacaba por primera vez a la venta La primera Swiss Spirit En aquel caso, en aquella ocasión, era una Evolution 10 en madera de nogal Y estaba limitada a sólo 5.000 piezas Al año siguiente, en el 2020, sacaba posiblemente la más bonita de las 5 La Explorer Swiss Spirit con cachas en color blanco Que era una auténtica pasada En el año 2021, Victorinox vuelve a repetir Y vuelve a colarnos cachas en madera de nogal Con aquella Climber Boot del año 2021 Y en el año 2022, o sea, el año pasado Victorinox vuelve con el color blanco Para mí el mejor de esta edición Y nos mete, o nos vende, o nos enseña La nueva Cadet Swiss Spirit 2022 Y este año, en el 2023 Aquí tenemos por fin la nueva Swiss Spirit Limited Edition 2023 Que como antes os decía Pues ha causado un poquito de revuelo Porque lo primero, el diseño no gustó absolutamente nada Y luego la gente, al igual que yo No entiende por qué meten una herramienta nueva Que todavía no la enseñaron al mundo Podemos decir Bueno, vamos a fijarnos lo primero en la caja Caja típica de esta serie Swiss Spirit Aquí, en este cartoncito de aquí Victorinox ya nos adelanta Parte de lo que vamos a encontrar Como siempre, en las cachas Ahora vamos a ver Todos los grabados a láser que lleva Por así decirlo Y vamos a verlos al detalle Porque me ha dicho un pajarito Que hay gente que no ve las vacas Bueno, pues vamos a verlas Vamos a verlas juntos Porque yo no he visto esta navaja todavía A mí me llegó hace un par de horas Y no la saqué de la caja precisamente Para que vieseis mi reacción en directo Porque es verdad que en foto No me gustó para nada Pero en persona puede ser que la cosa cambie Dicho esto, ahora sí Toca quitarle el cartoncito Y ver de una vez Esta nueva Swiss Spirit A la que Victorinox No sé si os habéis dado cuenta Pero creo que en ningún sitio De cara al público Menciona el nuevo modelo En el que está basado Ya os lo digo yo El nuevo modelo Es el modelo Companion Que yo repito Adelanté En un directo en diciembre Donde os enseñé El modelo normal El de con cachas En sellidor rojo Y que Victorinox Todavía no ha sacado la venta Entiendo que por una cuestión De estrategia comercial Que yo no entiendo Deberían de sacar el modelo Con cachas en rojo Presentarlo al mundo Que la gente lo compre Que la gente lo use Y luego sacar una edición especial Basado en él Pero no al revés Porque no olvidemos Que la nueva herramienta Está fabricada Para usarse No para colección Así que Digamos que La segunda polémica Que yo mencionaba antes La aclaro ahora Para mí no es normal Que Victorinox No sacase primero El modelo en rojo ¿Vale? Como regular Digámoslo así Como de catálogo Y luego sacase una edición especial Lo que creo que han querido hacer Es sacar esta Para que todo el mundo Tenga la nueva herramienta en esta Y luego venderla roja No, Victorinox Así no No obstante eso es bueno Para los que coleccionemos Swiss Spirit Y ahora os explico por qué Dicho esto Vamos a sacarla Y aquí Tenemos el típico certificado De siempre Donde nos dice Companion Boot Ah, mira Sí, sí, sí pone aquí Perdonad, ¿eh? ¿Veis? Es que Por ejemplo La página web No ponía nada de Companion Pero sí Aquí lo pone Companion Boot Swiss Spirit Limited Edition 2023 Enhorabuena Aquí tienes tú Swiss Spirit 2023 Vale Dicho esto Vamos a poner eso por aquí Y aquí la tenemos Chicos A ver Uy Bueno A priori A priori me gusta Al menos la que me ha tocado a mí Porque a mí no me gusta Cuando el nogal Es muy oscuro Así que digamos Que a priori La pieza que a mí me ha tocado Me gusta Es verdad que el diseño Cuesta un poquito Verlo a priori Pero enseguida Enseguida Podemos observar Esas vacas Como decimos en Asturias Lesvaques Que tanto Tanto Ha costado verlas A muchos de vosotros Porque alguno de vosotros Me escribió Oye Marcos Este modelo No hay por dónde cogerlo Hablan de unas vacas Y no se ven en ningún lado Si hombre Si yo las veo bien De hecho Quizás se vean mejor aquí Fijaros Veis Mirad Veis aquí las vacas Una mirando hacia otro Incluso creo que lleva el cencerro Veis Una La cabeza aquí Y otra cabeza aquí Pues ese mismo diseño Es el que encontramos aquí Grabado a láser Veis Una vaca mirando a la izquierda Y otra vaca mirando a la derecha Y lo digo porque Repito Algunos de vosotros me escribisteis Y me dijisteis Pero dónde están las vacas ahí Bueno Las vacas están dentro Lo que pasa es que es verdad Que lo que hay alrededor Molesta un poquito Para poder verlas Dicho esto chicos Vamos a sacarlo de aquí Y verla Mucho más Al detalle A ver Bueno Repito Primera impresión Es bastante buena Yo creo que ayuda bastante El hecho de que las cachas Sean más claras Que otras veces Cuando te toca Un nogal más oscuro No es tan fea Como yo la había visto en fotos Sinceramente No me parece tan fea En cuanto al diseño Y la verdad es que Bueno Está bastante Bastante pasable Repito No es tan fea Como a mí me había parecido A priori Y suele pasar Una cosa es lo que vemos En internet Y otra cosa Es lo que luego vemos Cuando la tenemos En la mano Está limitada A 12.000 unidades Para todo el mundo Muchas me parecen No sé si Victorinos Se las acabara comiendo Pero muchas me parecen Victorinos Muchas me parecen En la cacha superior Grabado A A A láser ¿No? Sí, sí Grabado a láser Podemos Podemos encontrarnos Pues tres elementos Típicos Del país Como son Las vacas Aquí en el medio Veríamos unas campanas Y en la parte de abajo Veríamos las montañas Es verdad que esto No ayuda mucho A concentrarnos En el dibujo Importante en sí Yo creo que eso A priori fue lo que nos pasó A todos cuando vimos el diseño Que vimos un popurrí Que no entendíamos muy bien La cacha trasera Yo creo que se ve mejor Que la delantera Pero repito Vacas Campanas Y montañas Si nos vamos A la parte de atrás Podemos encontrar Más elementos En la parte superior Qué bonita La cacha trasera Sí Me gusta Me gusta Me gusta Vale Yo es que ya me la sabía De memoria De verla por internet Y de cuando te mandan El pdf Explicándote Lo que va a salir A la venta En la parte superior Vemos el tren Un medio de transporte Muy típico En todo Suiza En todo el país La gente que haya viajado O que haya ido A Suiza Lo más normal Es que en un momento O otro Haya cogido un tren Para moverse Entre las montañas El segundo grabado Sería un reloj Muy típico Los relojes de Suiza El tercero Serían los esquís Unos esquís cruzados Incluso con los bastones Y en el cuarto lugar Tendríamos Los telesillas O telesquís O telesféricos Como Victorinox Lo denomina Muy muy chulo El diseño Ojo repito Que el diseño En mano Gana Gana bastante Según Victorinox Creo que a esta A este modelo Companion Le ha puesto Digamos así Trece funciones Que vamos a verlas Porque efectivamente Trae una función Súper súper especial Y es que la configuración De esta Companion Es nueva Y eso es algo Muy importante En Victorinox Porque le pedíamos Algo a Victorinox Y Victorinox lo ha hecho Pero repito Para mí Un fallo muy grande Es no haber sacado El modelo en rojo En cachas O sea En rojo Con cachas regulares Y ha querido sacar primero La edición especial Para mí Victorinox se equivoca Pero es una estrategia comercial Para vender esta Y luego para vender la roja Cuando La herramienta que meten Repito Es para usar Y no para colección Y estas piezas Son para colección Vamos A ver La hoja grande ¿Vale? En este caso Debería llevar Una hoja pequeña Pero no la lleva Porque a este modelo Que digamos Que es una especie Como de Klimber Han sustituido La hoja pequeña Por una Lima de metal Con limpia uñas ¿Vale? Así que repito La configuración De esta pieza Sería como El de una Klimber Pero le han hecho Dos cambios El primer cambio Es sustituir la hoja pequeña Por la Lima Y lima Y limpia uñas Lima y limpia uñas No sé qué digo ¿Vale? Como no Si digamos Que es como una especie De Klimber Tiene que llevar Sí o sí Tijeras Ahí tenemos las tijeras En este lado De aquí Tendríamos El abre botellas Con destornillador plano Grande Y desaislador de cables Y ahora Sí Os prometo Que yo no la he tenido en mano No la he visto todavía Pero vamos Con la herramienta Súper 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 Estrella De esta Swiss Spirit Y no es otra Que la herramienta Llamada Box Opener O Abre cajas Que repito Os adelanté En un directo En diciembre De hecho Creo que di la primicia A nivel mundial Porque no la había visto Nadie Bueno Lo primero que me llama la atención Es lo finita que es Porque cuando la Cuando la enseñé A todo el mundo Le pareció como que era muy gorda Y que como iba a entrar aquí No, no Pues es realmente Muy finita Fijaros ahí Muy, muy fina Uh Me gusta También os digo una cosa Si estáis aquí Para que yo la pruebe No la voy a probar Porque esta edición Donde viene implementada Es una edición Especial Y yo No toco Mis Navajas especiales O mis navajas limitadas O lo que queráis ¿Vale? El día que la saquen En cachas rojas La usaremos Y la probaremos De verdad Pero ya os digo Que hoy aquí Así que Los que quieran que la use Hasta luego No la voy a usar Porque esta navaja No es para esto Por eso Protesto ¿Por qué sacar Una nueva herramienta Y meterla En una navaja limitada Que no está hecha Para usar Y si para coleccionar Bueno, dicho esto De verdad Me gusta mucho Otra cosa es Cómo funcione ¿Vale? Repito Herramienta Vox Opener O abridor de cajas En la que Con esto ¿Vale? Deberíamos de poder Abrir el Incluso un fleje Dijeron, ¿eh? Una caja ¿Vale? Para abrir Un paquete Que nos llegue Vamos a compararla Chicos Con otra Klimber Que tengo aquí Bueno, otra Klimber Para que veáis Exactamente Las dos herramientas Y es que Así De frente Casi no se notan Son muy, muy finitas ¿Veis? Muy, muy finitas Bueno, y así No se notan Prácticamente nada Fijaros ahí O sea, lo que han hecho Es coger Un abrelatas Modificarlo Y hacerlo Vox Opener Muy, muy fina Me gusta la herramienta Repito, otra cosa Es cómo funcione Pero yo Hoy No la voy a probar Os lo aseguro Bueno Vox Opener Vista Nos vamos a la parte de atrás Donde encontraremos Punzón Escalador Con Ojal Gancho Multiusos Y sacacorchos Estas navajas Por lo que cuestan Que casi en España Ya ronda los 100 euros Deberían de venir aquí grabadas ¿Vale? Una de tanto Dos de tanto O al menos el año Deberían de venir grabadas En el talón Del sacacorchos El año de la navaja Cada vez cuesta más Y Vitorinox Digamos Que nos da lo mismo Es verdad que este año Es diferente Porque lleva la herramienta Vox Opener Pero 100 euros Esta navaja Bueno Ahora toca Comentaros Mis impresiones Oye Marcos ¿Merece la pena Esta Swiss Spirit 2023? Porque Voy a decir Lo que diríais vosotros ¿Vale? Porque es que A mí Me sigue pareciendo Muy fea ¿Merece la pena Comprarla? En serio Marcos Sé sincero Bueno Voy a ser Todo lo sincero Que pueda Obviamente Si tenéis las otras cuatro Deberéis de comprarla Si o si Si tenéis las otras cuatro O sea Tenéis que comprarla Si o si Luego Si no tenéis las otras cuatro Y el diseño No os gusta del todo También os animo A que la compréis Porque recordad Que es La primera navaja Donde vemos El Vox Opener Introducido Y eso Dice mucho Critico la estrategia De Victorinos Pero Alabo Por otro lado Que tienen razón Han hecho que esta pieza Sea más importante De lo que era Porque si no Yo creo que no la venderían También digo desde aquí Victorinos Basta ya O sea Basta ya Deja de meternos A calzador Navajas fabricadas En madera de nogal Basta ya El 95% de la gente Está cansado De ver Ediciones limitadas Fabricadas En madera de nogal Basta ya Victorinos De verdad Basta ya Así que Resumo Si tenéis Las otras cuatro Tenéis que haceros Con esta quinta Y si no las tenéis Deberíais de haceros Con ella igual Si chicos Si Porque es la primera vez Que vemos El Vox Opener Dentro de una Navaja Victorinox Vale Es verdad que hay 12.000 piezas Es una edición limitada Es una edición Que si solo fuese Por las cachas Yo creo que Victorinox No vendería Pero al llevar Esa herramienta Hay que comprarla Si o si Es verdad Que estas piezas No están fabricadas Para usar Son navajas Para coleccionistas Pero cada uno Puede hacer con ella Lo que quiera Y puede empezar A usarla Desde hoy Es más Si no le importa El dinero Y se puede hacer Incluso con dos Yo le quitaría Las cachas A esta Le meto Unas cachas rojas Y por fin Tendría Una Una companion Para usar Y estar dándole caña Desde el minuto uno Así que bueno Ese es mi resumen En general Si que merece la pena No me ha parecido Tan fea En mano De verdad Le doy un aprobado O sea Sobre 10 Yo le daría Un 5 y medio Un 5 no Que es poco Le daría un 5 y medio Porque en mano Gana bastante Ya sabéis Que podéis conseguirla A través de los Dos colaboradores Del canal Tanto Cuchillería Como de Pamplona Como Swiss Shop En México Que canjeando El cupón Big Spain La sacaréis Con un 10% De descuento Nada más chicos Dejadme en los comentarios Cual de las 5 Os ha gustado más Y sobre todo Quiero saber Vuestra opinión Acerca de esta Spirit 2023 Si os gusta Lo que ha hecho Victorinox El tema de sacarla Antes de que sacarla En formato regular Si os ha gustado El diseño Si la habéis comprado Comentadme Sabéis que siempre Siempre os leo Y siempre os doy Un corazoncito Nada más Nos vemos en el próximo vídeo En donde si no Aquí en Big Spain En vuestro canal Favorito de Victorinox Esta se va Para la vitrina Porque yo usar No la voy a usar Ya os digo Seguro Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video